La sequía de nuevo es protagonista de la actualidad, en esta ocasión está interfiriendo en la temporada de caza. Ha comenzado el domingo la veda, pero a medio gas. La situación meteorológica pone en peligro la supervivencia de algunas especies, por lo que ciertos cotos han retrasado el inicio de la temporada para proteger a los animales. Una decisión aplaudida por la Federación de Cazadores de Palencia. Como están, muy buenas tardes. Hoy es lunas 23 de octubre. Comienza la segunda semana de juicio para determinar las causas de la explosión de gas en la calle Gaspar Arroyo. Una semana clave han comenzado a testificar los peritos, hoy los de la Policía Nacional. Sus tesis echan por tierra las teorías de gas natural que hablan de una explosión de varias bombonas. En este caso, inciden en el mal estado de las válvulas de la acometida. Estudios muy demandados por la sociedad dada a la acogida. Si califica la UBA el posgrado de género que ha comenzado el sábado en Palencia con la presencia del consejero de Educación. Una apuesta firme por aplicar las políticas de igualdad en distintos ámbitos de la sociedad. Son un lugar en el que leer libros, pero también mucho más. En víspera del Día de la Biblioteca, este espacio presenta las actividades programadas para los próximos meses. Y en el capítulo deportivo, en un día muy triste para el fútbol palentino, hablaremos de baloncesto. De la primera victoria. Dicen que no hay quinto malo y así fue. Victoria del chocolate estrapa en tierras catalanas. Hombre, aplicando el vocabulario de los comentaristas, el equipo palenciano derrotaba al barcelonino. Semana crucial para el juicio sobre la explosión de gas de la calle Gaspar Arroyo de Palencia. Hoy han pasado por el juzgado número uno los peritos policiales que participaron en la investigación de las causas de esa explosión. Todos han ratificado los informes emitidos. Los peritos coinciden en que el origen del escape está relacionado con la válvula de gas natural. Los peritos policiales han coincidido en que la válvula de acometida del gas podría ser la responsable de la fuga. El inspector jefe de la Policía Nacional, que en su momento instruyó las diligencias y participó en la investigación del caso, asegura que la válvula estaba suelta y al extraerla se les quedó en las manos. Además ha apuntado que encontraron cinta aislante alrededor. Otro de los inspectores de la Policía Nacional ha confirmado que la válvula tenía holguras en alguno de sus elementos. Por su parte, el inspector de la Policía Científica ha asegurado que una explosión de esta magnitud no pudo estar relacionado con una bombona de gas, una tesis que avala a la defensa y que echa por tierra el argumento de gas natural. Hacían referencia a que existían fugas y a que el origen de la explosión está en el gas natural. O sea, no veían como factible que gas propano, butano o una instalación individual hubieran provocado una explosión de esa magnitud. Según el inspector de la Policía Científica, el gas pudo filtrarse a través de la tierra de forma horizontal y pudo acceder al hueco de la escalera del portal número 4. Por su parte, el responsable del laboratorio donde comprobaron el estado de la válvula ha determinado que tenía fuga, ya que han demostrado que una de sus piezas no cumplía su función. Hoy también la gestión forestal, la prevención de incendios y las consecuencias de la sequía en la caza son argumento de portada. Representantes sindicales se han concentrado a las puertas de la delegación de la Junta para reivindicar una mejor gestión de los incendios forestales. Piden mejores condiciones laborales, una apuesta firme por la prevención por parte de la administración regional. La estabilidad es clave en cualquier trabajo, pero en la lucha contra el fuego parece brillar por su ausencia. Pedimos un contrato estable para los trabajadores, empezando progresivamente de seis meses mínimo hasta llegar a los doce meses, que entendemos que hay que hacerlo. Evidentemente, extinción no va a haber todo el año porque las condiciones climatológicas no son iguales en verano que en invierno, pero lo que falta dentro de la política económica o política medioambiental de la Junta Castellana en este caso es hacer una prevención que no se está haciendo. Esta prevención puede ser vital para evitar los grandes incendios que en los últimos días han arrasado vastas extensiones de bosque en nuestro país. Cuando hay un incendio fuerte, todos sabemos que la política que se ha llevado en riesgo de incendios no es la adecuada. Si queremos hacer una prevención adecuada a la situación que se vive hoy en día, de no tener que llegar a la situación en que hemos llegado en Galicia, compañeros con los que nos solidarizamos, hay que poner mucho empeño, hay que ponerse a hablar. En Palencia son unos 80 los trabajadores afectados por la precariedad que denuncian los sindicatos, que consideran insuficientes los medios humanos y materiales. La Junta de Castellana se siente a hablar con nosotros en defensa de los derechos de estos trabajadores de tener un operativo de extinción de incendios y sobre todo de prevención acorde con los tiempos en los que vivimos. Comisiones Obreras y UGT piden que se cree la figura del bombero forestal, brigadas de investigación bien dotadas y una negociación seria para mejorar condiciones y normativa. Precisamente Ayuntamiento y Diputación celebran la Semana de la Prevención con diversas actividades, entre ellas simulacros, prácticas de manejo de extintor o charlas sobre prevención de incendios que se realizarán en diversos CEAS de la capital y de la provincia. Además, el pabellón Diego Cosgalla va a acoger el miércoles un parque de la prevención donde se va a informar a los vecinos sobre cómo protegerse en caso de incendio. Tanto la Fundación MAFRE como la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos colaboran en la decimosegunda Semana de la Prevención y van a proporcionar detectores de humo a unas 300 familias sin recursos. Una gran parte de los incendios se produce por la noche cuando estamos durmiendo y muchos de esos incendios producen víctimas mortales por inhalación de humo y por no detectar a tiempo el incendio producido. Llevamos años defendiendo el uso del detector de incendios como el mejor sistema para alertarnos del peligro una vez producido el incendio. Por ello, en este sentido, hemos alcanzado un convenio con la empresa EI Electronics para acercar a la sociedad toda la información necesaria sobre su uso y correcta utilidad. La sequía ha marcado el inicio de la veda de caza en Palencia, en Castilla y León. Algunas especies como la liebre o la perdiz se ven amenazadas por la situación meteorológica. Esto ha provocado que algunos cotos hayan retrasado el comienzo de la temporada. Desde la Federación de Cazadores piden a los aficionados responsabilidad con el entorno natural. La crianza de especies como la perdiz ha sido buena. La perdiz había criado bastante bien pese a las dificultades. La liebre se está recuperando lentamente. El conejo en algunas zonas es incluso superabundante. Pero el mal de este 2017, la sequía pone en peligro su supervivencia. Por eso, la Federación de Cazadores de Castilla y León aplaude la decisión de algunos cotos privados de retrasar el inicio de la veda. Piden responsabilidad por parte de todos. Como eso no queremos bajo ningún concepto, por lo menos los que amamos de verdad la caza y disfrutamos con los lances, pues desde la Federación estamos recomendando que a ser posible se retrase la veda, pues lo que estime cada coto. Dejar madre, como decimos los cazadores, para el año siguiente para que se puedan reproducir. Y eso es lo que recomendamos. Capítulo aparte merece la caza mayor. Especies como los jabalías no se han visto afectadas de momento por la falta de agua. Afortunadamente la caza mayor va en aumento. Aún así recuerdan que los cazadores son los primeros interesados en la supervivencia de los animales. Deportividad y respeto acompañarán más que nunca la veda de caza. Quieren dar respuesta a una realidad social, la desigualdad de género en distintos ámbitos, incluido el laboral. Con ese punto de partida ha comenzado el sábado en Valencia el posgrado de estudio de género y políticas de igualdad de la uva. El consejero de Educación ha realizado la ponencia inaugural para los futuros expertos en la materia. Fernando Rey ha incidido en la importancia de la educación para derribar barreras entre hombres y mujeres. Con un alumnado mayoritariamente femenino, con alguna excepción, ha comenzado en Valencia el posgrado de estudios de género y gestión de política de igualdad. Consideramos que es una necesidad social y una demanda, claramente como se ve en el hecho de que la respuesta a la convocatoria ha sido muy buena. Se trata de una apuesta por derribar barreras entre hombres y mujeres aún profundamente arraigadas en la sociedad actual. La educación es un buen baremo para medir la realidad. Tienen un índice de satisfacción vital notablemente inferior, cualitativamente inferior al de los varones, al de sus compañeros varones. Eso tiene que ver seguramente con que a las mujeres se les pide o exige más. Además de las diferencias entre ambos, eso se analizará el problema de la violencia de género. Conocimientos que se aplicarán en distintas realidades, ya que el alumnado procede de estudios muy variados. Puede implementar su práctica con estos nuevos conocimientos. Un estudio de la Universidad de Valladolid revela que un 40% de las estudiantes teme ser discriminada por cuestión de género en su desarrollo profesional, frente a tan solo el 6% de los hombres. Otra realidad a derribar desde la formación. Bueno, pues con ese mismo fin se pone en marcha un año más la Escuela de Igualdad Municipal. En esta ocasión, desde la Concejalía de la Mujer, han apostado por distintos talleres que abarcan materias como la defensa personal, la salud o el conocimiento de fontanería. También contarán con un videoforum de películas dirigidas y protagonizadas por mujeres. Los interesados se pueden apuntar desde hoy en el edificio de Las Canónigas. Recalcan que están dirigidos a hombres y a mujeres de todas las edades. Mañana se celebra el Día de las Bibliotecas y con ese motivo se ha presentado su actividad para los últimos meses del año. Exposiciones, cuentacuentos y encuestas y encuentros con escritores conforman esta programación para todos los públicos. Es un punto de encuentro con la cultura y también de varias generaciones de lectores. La Biblioteca Pública apuesta por incluir todo un abanico de edades en su programación para los próximos meses. Las propuestas van desde cuentacuentos para los más pequeños hasta el programa Tejer y Contar dedicado al envejecimiento activo, sin olvidar a jóvenes y adolescentes. Los programas que preparamos están abiertos a todos los públicos y usuarios. Ser usuario de la biblioteca es tan fácil como hacerse el carné y con eso tienes el mundo interior y exterior porque estamos en la internet, en las páginas web. La Biblioteca Pública cada vez tiene mayor acogida entre los palentinos. El pasado año aumentó el número de nuevos carnés. También recibe más de 30.000 visitas cada mes y adquiere anualmente casi 5.000 nuevos ejemplares. Este año hemos hecho más de 1.350 nuevos carnés, 40 más que el año pasado que ya se elevó de modo considerable en número. Realizamos al cabo del año más de 155.000 préstamos y el dato que mensualmente pasan por la Biblioteca de Palencia más de 30.000 visitantes. Pero la gestión de la biblioteca no convence a todo el mundo. Ganemos se queja de falta de personal y critica que los becarios tengan que realizar tareas de préstamo de libros. Y este fin de semana se celebra también la Feria de Saltación de la Patata en Herrera de Pisuerga. Los actos se van a prolongar a lo largo de todo el día, incluirán el habitual pregón y un homenaje a la sembradora de patatas más veterana, así como tres concursos gastronómicos centrados en este alimento. El objetivo de la feria es poner en valor a la patata un cultivo que ha ido en disminución en esta zona, pero que sigue siendo representativo del Bueh de Ojeda. La gente, o bien por jubilación, o bien porque han cambiado el tipo de cultivo, pues ahora esa vega que habíamos tan frondosa y tan llena de patatas ha desaparecido. Pero seguimos manteniendo la idea y seguimos manteniendo el orgullo de que nuestra comarca del Bueh de Ojeda siga sembrando patatas porque sabemos que son de las mejores de España. Y 250 personas participaron este fin de semana en una marcha entre Aguilar de Campo y Las Tuerces, cuyo objetivo era sensibilizar a la población sobre el cáncer de mama. Promovido por la asociación Luchemos por la Vida, el momento más emotivo fue este que ven, la colocación de un enorme lazo rosa en este paraje natural. 13 kilómetros de recorrido cargados de solidaridad y de reconocimiento a quienes sufren esta dolencia. En Aguilar nos quedamos porque ayer conmemoró también los 500 años de la llegada de Carlos V a la villa. Más de un centenar de vecinos recreó la corte que acompañó al monarca y a su hermana Leonor en la llegada a la localidad. Carlos V estuvo dos veces en Aguilar de Campo, la primera en octubre de 1517, cuando atravesaba las tierras palentinas con rumbo a Valladolid para ser reconocido como rey por las cortes. Así damos paso a la actualidad deportiva. Llegó Alberto, muy buenas tardes. Llegó la victoria de Chocolata Estrapa Palencia. En Cataluña, el día de la independencia, el día posterior de... Bueno, ahí estaba el día de la independencia. Uno escucha eso de palencianos y la verdad es que se me revuelven todas las tripas, todo el cuerpo. Y ayer los comentaristas del partido no pararon de decirlo de palencianos. Una muestra más de lo que se enseña en las escuelas de Cataluña. El desprecio y desinterés hacia lo que no sea catalán. Pues nada, si nosotros somos palencianos, ellos catalinos. Primera victoria en Barcelona. Por fin, el Chocolata Estrapa consiguió ganar 71-74 al filial del Barça-Lasa en un partido denso en el que la veteranía se hizo valer. Presley y Grimao asumieron la responsabilidad ofensiva sumando 19 y 17 puntos respectivamente. También Garrido con 14 y 4 de 4 en triples, brilló en un encuentro en el que Kalist con malas sensaciones solo participó dos minutos. El Chocolata Estrapa perdió el rebote de forma abultada, 45-24, permitiendo 15 capturas ofensivas. El Barça B, mermado por las bajas, tuvo en Aleix Font, Erund y Diagne sus principales estandartes. Partido de intercambio en el que el equipo local adquirió una pequeña ventaja en el tercer cuarto. En los últimos minutos el conjunto palentino remontó, pero sufrió para cerrar el partido. La falta de confianza sobrevoló de nuevo el banquillo dirigido por Prado, pero el conjunto catalán no acertó en el triple que podría haber forzado la prórroga. Importante victoria sobre todo en el apartado mental. El viernes, Palma visita el pabellón provincial de los deportes. Mientras tanto, el presidente de Chocolata Estrapa, Gonzalo de Máñez, junto a otros clubs y el presidente de la Asociación Española, han acudido al Consejo Superior de Deportes para pedir más de un ascenso. Lo mismo les dan ascenso y medio. Y vamos con el fútbol, pero antes de nada, con una situación tremendamente triste. Ayer fue un día muy negro. Ayer se nos iba Luis Payo, el presidente del club deportivo guardiense, exjugador de la época dolada del Guardo. Un hombre que ha dejado huella, un auténtico ejemplo y sobre todo un amigo. Hoy se nos ha ido el entierro del gran Payo. Y esta noche hablaremos largo y tendido de todo un señor. Mientras tanto, nos vamos con la tercera división. Se temía y con razón la visita del Tordesillas al Mariano Aro. El partido comenzó bien para los morados, que dispusieron de dos ocasiones clarísimas de gol para adelantarse en el marcador. Una en un penalti señalado por derribo a Benito, que lanzó Melero, logrando rechazar el portero Pucerano. Otra minutos más tarde, en un centro de Cuco, que primero Melero no llegó a rematar con todo el portal vacío y posteriormente Benito envió fuera. Tras este arreón, el Tordesillas respiró y supo llevar el partido a su terreno, jugando con oficio, trabajando el partido e impidiendo que los locales cogesen ritmo. En una jugada en la que la defensa local no acertó a despejar con contundencia, llegó el 0-1, obra del exdeportivista Alberto Bayón. En la segunda parte siguió el festival de ocasiones marradas por los morados, pero el que acertó a balón parado tras un saque de esquina protestado fue el Tordesillas. Uno no sabe lo que hubiese sucedido si marcan el penalti, a lo mejor podemos ganar 1-5, pero lógicamente es mejor pararlo. A nivel de juego y a nivel de ocasiones, yo creo que hemos estado por encima de un equipo que en teoría es superior a nosotros, pero no estamos en la dinámica positiva de aciertos que hemos estado en estas últimas jornadas y por tanto, pues al fútbol gana el que más goles hace. El colista, el Real Burgos, salió de la cuenta negativa goleando al Palencia Cristo Atlético. Los morados perdieron 4-0 en un partido malo de solemnidad de los de Prado en todas sus líneas. El Real Burgos, ya con varios jugadores mexicanos en sus filas, fue mejor que el conjunto palentino. El domingo, primer derbi de la temporada, con dos equipos emparejados en la tabla y que llegan en mal momento tras sus respectivas derrotas. Y acabamos con el habitual capítulo polideportivo. De porcir guardafútbol, Sala vuelve a ser líder tras su convincente triunfo ante el Shove por 6-3 en el municipal, en un partido dominado en todo momento por los de Miquel Diestro. El miércoles recibieron a otro líder, en este caso de la máxima categoría, el Osasuna Magna, en los octavos de final de la Copa del Rey. Un partido histórico para un club guardense que está escribiendo las páginas más bellas de su historia. El Palencia 1929 sigue siendo el equipo provincial que ocupa el puesto más alto en la general de primera regional, concretamente el séptimo, tras vencer en el derbi Alparedes a domicilio con un tanto del burgalés Hugo. El Villamuriel empataba a dos tantos en un campo complicado como es la Granja, y a pesar de no recortar diferencias con los grandes, tampoco aumentan, y este punto servirá de autoestima y más logrado con las numerosas bajas acumuladas. Primera victoria legal del Deportivo Palencia, en este caso ante el Espinar, por 4-3, logrando el último gol en el descuento. El Castilla-Palencia lograba un contundente triunfo en San Leonardo de Yagüe por 0-3, y abandona los puestos de descenso. Tercer empate de la temporada del Palencia-Turismo, en este caso a 22 goles ante el Handball Pucelano en el derbi regional disputado en el Mariano Aru. Pizzería Lanón Avalopal, por otro lado, perdía en Valladolid ante el de Licias por 30-17 en la segunda masculina. Primera derrota del Palencia 2018 en tierras extremeñas, cayendo el equipo nacional junior por 3-1 ante el Electroclas. Los de Maldonado bajan a la cuarta posición. Baloncesto Venta de Baños perdió su primer partido de la temporada en casa ante el Chantada por 86-97. El partido llegó a la prórroga, donde los gallegos fueron superiores aprovechando su mayor fondo de armario y rotaciones. Y nada más, yo siempre digo por qué a nosotros nos llaman valencianos y a los de Valencia nos llaman valentinos, que suena más romántico, ¿no? Sí, sí, oye, pues lo tomaremos en cuenta, ¿eh? Que lo tomemos en cuenta. Venga, Alberto, hasta mañana. Hasta la noche. Hasta la noche. De cara mañana vamos a conocer si sigue la bajada de las temperaturas. La previsión meteorológica para la jornada de mañana martes nos presenta cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas y posibles heladas débiles en la montaña palentina, donde las temperaturas mínimas rondarán los 8 grados, aunque en algunas localidades como Aguilar de Campo se podrían alcanzar hasta 6 grados centígrados. Las máximas, en cambio, podrían alcanzar hasta 24. Más al sur, en la comarca de la Vega, la Valdavia o también en el Boedo Ojeda, las temperaturas oscilan entre los 6 y los 24 grados centígrados. Curiosamente, más al sur, ya en tierra de campos, las mínimas podrían bajar hasta los 3 grados centígrados. Las máximas, en cambio, de nuevo en torno a 24. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. También soplarán vientos flojos variables durante toda la jornada de norte a sur de la provincia. Precisamente en esta zona, las temperaturas mínimas rondarán los 4 grados centígrados, mientras que las máximas podrían alcanzar hasta 24 en algunas localidades, como por ejemplo Dueñas o Venta de Baños. Así ocurrirá también en la comarca del Cerrato y, con valores muy similares, se presenta la jornada de mañana en la capital, oscilando las temperaturas entre los 5 y los 23 grados, con ligera presencia de nubes. Y en las próximas jornadas se mantiene esta tendencia, al igual que los valores oscilando de nuevo entre los 5 y los 24 grados centígrados, aunque eso sí, los cielos se irán despejando a medida que avance la semana. El Canal de Castilla es uno de los grandes atractivos turísticos de la provincia. Ahora, además de admirar esta obra de ingeniería del siglo XVIII, pueden surcar sus aguas y conocer mejor su historia a través de cualquiera de los dos barcos de la Diputación. El Marqués de la Ensenada ofrece una ruta en los entornos de Herrera de Pisuerga, con cambio de esclusa incluido, mientras que en Villambrales les espera el Juan de Omar, atracado al lado del Museo del Canal, donde también encontrarán información y maquetas del Canal de Castilla. Menos conocida que la Olmeda, la Villa Romana de Quintanilla de la Cueza es otra joya arqueológica de la provincia que deben conocer. Descubierta en 1970, también contiene numerosos mosaicos bien conservados, con motivos vegetales, geométricos y figurativos. La villa, formada por varias habitaciones, supone un ejemplo de explotación agrícola de carácter señorial del siglo I. El Castillo de los Sarmiento es un atractivo turístico por sí mismo, aunque en su interior esconde otros secretos dignos de visitar. A la belleza de esta fortaleza del siglo XV, que cuenta con impresionantes torres, salas y adarves, se suma el interés que despiertan exposiciones como Plasti Historia, que muestra interesantes escenas de la historia de Palencia elaboradas con este singular material. Para conocer el Castillo de Fuentes, también pueden concertar visitas guiadas. Pues así les despedimos, volvemos a partir de las 9. Que tengan muy buena tarde.